Yo te voy a decir al Ibares y confiaré en un amigo Pasó cuatro años y medio encerrado en un presidio Chaviento por una carga a los Estados Unidos Santos le dice a Andrés que tienen un kilo de coca Tú dices y se los vendes, al cabo yo los conozco Los dos son amigos míos y por ello yo respondo Yo no te quito el valor Andrés, ten mucho cuidado, no cometas un error Y es que mundo tirano, el más amigo es traidor Andrés cruzó la frontera para colmo de males Los que cruzaron la calle, eran puros cerebrales Sintiendo saltos de silla, cayó García Olivares Mi gusto no le duró a quien sofió a un cobarde Porque la muerte encontró en una forma salvaje Todo quiso hacer lo mismo que con García Olivares No bajaron para el once No bajaron para el once Visión que está en el lenguaje No pudo salir en fianza porque en México nació Y es nativo de China, pesado de Nuevo León Pero si dices que me quieres A ver Andy, agárrate de la roja Vezme, ¿no?